muy buenas gente cómo están bienvenidos a un otro vídeo para mi canal bienvenidos a deadbeathighlight y esta vez les voy a traer partidas como asesino que la verdad bastante bien hay una premada que con Freddy que por poco me la hacen pero gracias a un poder llamado la de la cada uno la cada dos he podido sobrevivir en esta partida sobrevivir no ganar bueno gente espero que les guste el vídeo y un saludo el rollo del tormento granjita volvín partida con el payasete hace mucho que no usa el payaso después que lo compre vamos a ver lo tenemos bastante chetado por así decirlo pero no es nada del otro mundo si si llega hasta allá y 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 Como que los alzan muy rápido los supervivientes del borde este como los supervivientes acá Siempre el ingeniero está abierto ¿Tira? ¿No? ¿No? ¿Y que no hay golpe? Creo que sí ¿No? 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 ¿Y ahora? ¿No? 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 Estás interfiriendo con mi video Ok, no preguntas Tal vez es el que se metería dentro de la taquilla, ¿no? ¿De frente? Eso fue raro Bastante raro Para ser sincero, muy raro ¿No ha muerto ya? No Así Conocelo Conocelo Vamos a ver Si Calma No Calma Si No Ya No 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 Solo No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la trampa? ¿Que sale la niña? Más probable ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está este puto de ancho la cata? Están volándose Hello No veo, no veo, no veo I can't fucking see Hola Pensé que le iba a pegar a la china por un momento Por momentos No joder, eh Hola ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paso Vamos a ver cómo andan los motores Están reparando uno acá No, este no ¿Puedo clicar uno? Oído biónico es eso Hello ¿Qué hora obvia? ¿Qué hora obvia? ¿Qué hora obvia? Este mapa es horrible para jugar, no entiendo por qué lo juego No No, vamos mal, eh No, vamos mal Vamos mal Voy mal, voy mal Al menos que cometen un error Y no puedo volver a la obsesión Que es lo que para mí lamento Escuché respiración A ver No, 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 no No, 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 no Y ya no He apagado la parece Que eso es tan fácil Que no Ya que lo he hecho Me atacaban lauschía y le voy a ver brillar Guau, los motores ya en serio en serio loco no creo que las tira de sienta te van a salvar wow loco ya queda un solo motor ya queda un motor ya queda un motor y no pude golpear a la obsesion eso es lo que me estoy dando cuenta mi pareja mía perdón eh si no tenemos algo otro ya donde ir es eso es eso es eso es eso es eso es eso amiga perdoname gg uy te cae me parece no soy yo pero creo que te cae ya esta repararon todos amigos repararon todos se fueron viste pero que anda tranquilo tranquilo ah 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 aunque no lo crean me memorizo ah y si quien era ah 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 no ah 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 No. Estoy tan desconcentrado con los experimentos, pero no había... No había... No había... Acá, ¿eh? Como no quiera. Como no quiera. No hay... No hay... No hay no... No... Bah, como quieran, me lo he hecho todo ahora, no veo un problema con nada Y ya está, falta la china Y todos felices y todos contentos Hicimos espera Esta partida fue espectacular Por un error de un compañero, enfrenté Quebrónenme chicos, pero es así Cuando un superviviente es malo ¿Quién de los dos tiene rompile? ¿Quién de los dos tendré rompile, no? La china se me está capando Los supervivientes tóxicos Después se desborda cuando los supervivientes mueren Después se desborda cuando los supervivientes mueren No, por acá No, no, se me va a hacer una vez, que no No, se me va a hacer una vez, que no No, se me va a hacer una vez Se ponen a roll, lo pagan todos ¿Qué se les va a hacer? Se hacen los piolas y después cuando pierden se quejan Mate a todos, y eso es porque usé su propia lógica Usé su propia lógica en contra O sea, usé su propia lógica en contra ¿Y qué se le hace, che? Me dirán en los comentarios, es suerte, es suerte No, no es suerte, es usar su propia fuerza contra ellos Porque si ellos tienen internas Uno, aunque sea uno, va a seguir A uno, a uno Pero bueno, estuvo muy bueno Viva ocasión, pero tendría que haber llevado muerte de Frank Ese fue mi error Ese fue un error Que por algo Por ahora, safe Fue un error que safe Pero sí o sí necesitaba muerte de Frank Pero bueno A lo primero A lo primero Después cuando ya me di cuenta de la jugada Cuando a esa Claudette no la perseguí por ese infinito Ya está, ya está Ya está No la perseguí por ese infinito, ya está ¿Verdad? No hay que hacerle caso a los infinitos Eso es un infinito muy bueno Que realmente yo paso Es infinito, yo paso Lo puedo llegar a impulsar a saltar Pero después me vuelvo Pero bueno, gente Así es GG Es que 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 Que Mapas chotos Mapas chotos Para jugar Si te vas, por ejemplo La finca, sí Te lo permito Pero de esto no Prefería un desguace A los generadores pegados acá Yo creo que deberíamos ir a ver Esos dos... ¿Aquí empezamos? Ay, no tuvimos tres franjas, tío, vamos a tener que darle bueno Ustedes, mira que regulo Ustedes saben que soy buga, ¿eh? Ustedes saben que soy buga, ¿eh? ¡Qué bien! Sulta, no volte Impresionante Muy, muy impresionante Impresionante esa velocidad de reparación, ¿no? Puta Una graduación, ¿no? Fuera vida ¿Qué intentaste hacer? ¿Qué intentaste hacer? ¿Qué intentaste hacer? Selegaros, ¿qué? Seguí, ¿segítas ahí? No, no, no. Me choco, boludo Me choco, boludo Quiero el sangre, quiero el sangre Oh, no, no miras que me vas a bajar enfrente mía Porque eso es un error ¿Va a bajar enfrente? No, 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 no Boludo ¿Qué? ¿Qué es eso que está subiendo, boludo? Dios mío Tiene que un poco costado de la mente, pero no la voy a proteger a eso A ver ¿Qué es eso? RAPA ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!